¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la dirección, aparece en pantalla, así es que usted ya sabe dónde debe ir, a Uniform Home. Perfecto, yo ya estoy lista con mis pimientos y ya tengo también la olla calientita para poder agregar el aceite. Yo voy a agregar nada más una pequeña cantidad de aceite para mi refrito. Vamos ahí, recuerden que tengo por aquí esta cebolla cortada y con esto yo voy a hacer mi refrito. Entonces, que esto está caliente y voy a agregar la cebolla y el ajo juntos. Ahí, perfecto. Entonces, ustedes dirán, bueno, al final siempre agregamos la sal, al final siempre agregamos los aderezos, pues no. Esta vez vamos a agregar la sal en nuestro refrito para darle mucho sabor desde el inicio, porque después ustedes van a tener que dejar enfriar las conchas para poder terminar su ceviche. La que, bueno, como ustedes saben, es un plato frío, perdón. Y esto va a estar caliente porque vamos a cocinar las conchas. Perfecto, entonces voy a sofreír un poquito esto ya con sal y pimienta. Y voy a agregar mostaza y voy a dejar que se sofría esto unos minutitos. Pero mientras tanto, usted quiere aprender un poco más de gastronomía, pues ponga atención al siguiente tipo. Para evitar olores, se recomienda colocar en una olla pequeña agua, canela, cáscara de naranja y un poco de vainilla. Deja hervir la preparación a fuego suave mientras estás cocinando. Verás cómo cambia el ambiente. A través de Facebook, Elizabeth Kishpi nos ha escrito, hola, me encanta su programa, quisiera saber qué necesito para hacer caldo de bolas de verde. Muchas gracias, Elizabeth, por escribirnos. Pues no te preocupes porque la próxima semana vamos a preparar caldo de bolas de verde. Así es que estás de suerte, tú vas a poder mirar y ahí mirar todo el detalle de la receta. Y los ingredientes que necesitas, lo puedes hacer al día siguiente luego de comprar tus ingredientes. Así es que no te preocupes y muchas gracias por escribirnos a Facebook. No dudes en hacerlo siempre y lo que necesites, pues estamos para servirte. Perfecto. Miren por acá, que sigo con mi refrito. Voy a agregar los pimientos. Y luego de agregar los pimientos, pues yo voy a agregar ya las conchas para que se cocinen. ¿Cuánto tiempo? Pues nada más cinco minutitos. Recuerden que los mariscos se cocinan rápidamente. Además que yo solamente quiero darle un toque de calor. Sancochar ligeramente las conchas para quienes no disfrutan de las conchas crudas. Si es que ustedes quieren las conchas crudas, pues nada más hacen ese mismo refrito. Dejan que se enfríe y mezclan con el resto de ingredientes sin calentar las conchas. Aquí también voy a agregar las que tengo acá con balbas para que se cocinen al mismo tiempo. A pesar de que yo luego voy nada más a decorar con esto, pues tienen que estar cocinadas. Y nuestro ceviche es en base a conchas cocinadas. Así es que vamos a volcar esto un poquito. Nada más ahí entre lo que yo me demoro en hacer el refrito y agregar las conchas. El tiempo total es cinco minutos. El tiempo total de esta parte, ¿no es cierto? De ahí yo sí tengo otras cositas que hacer. Me demoraré un poco más, pero es rápido en general. Perfecto. Yo ahí voy a apagar el fuego y dejar unos segunditos para luego enfriarlo. ¿Qué más voy a utilizar para hacer mi ceviche? Pues yo tenía por acá unos limones. ¿Recuerdan ustedes? Lo que he hecho es sacar el jugo de estos limones. Miren acá. El jugo de estos limones yo creo que es suficiente. Con unos cuatro o cinco limones para que usted pueda preparar. Como yo quiero que esto esté muy frío, porque yo voy a elaborar un ceviche caliente. He calentado las conchas. Pues voy a agregar unos cubitos de hielo al limón para que la preparación esté muy fría y me permita conservar la temperatura que yo busco en mi ceviche. ¿Qué más voy a utilizar? Pues yo tengo por acá un tomate riñón que voy a cortar con todo así crudo. No voy a hacerlo con casé, no voy a pelarlo, no voy a sacar semillas. Nada más voy a cortar, ahí voy a retirar la base y la punta. Tengo yo este tomate completito. Y lo que voy a hacer aquí es cortar unas rodajas para luego hacer cuadros para que esté fresco el tomate, para que me dé esa sensación de frescura en mi receta. Perfecto. Yo les voy a contar una cosa. El otro día a mí mi novio me preguntó, ¿qué quería regalarme por mi cumpleaños? Y yo le dije que nada. ¿Y qué creen? No me regaló nada. Y uno en realidad se pone muy molesta. ¿Por qué? Porque todos tenemos esos dos lados. Sabemos, decimos que queremos una cosa y en realidad queremos otra. Así es que no se preocupen porque duet no se entiende. Lo quería matar en realidad porque no me regaló nada. Así somos las mujeres. Todas tenemos esos dos lados que nos hacen auténticas como duet, que combina dos ingredientes naturales que se complementan y entienden tu piel. Duet, sé tú misma. Así somos nosotras. Así es que por fin tenemos a alguien que nos entienda y sepa que si nosotros decimos que no queremos nada, no es que no queremos nada, es que queremos lo que ellos quieran regalarnos de corazón. Así es que solo duet nos entiende, pero por fin tenemos quien lo haga. Así es que bueno, yo voy a seguir cortando este tomatito. Y miren que voy a cortar ahora en cuadros pequeños. ¿Y cuánto tiempo me demoro yo en total en esta receta? Nada más unos 15 minutos. Enrique, yo cocino las conchas en frío, corto el tomate, saco el jugo de los limones, corto por ahí quizá mi cebolla y reviento unos granitos de canguil. Pues me demoraré 15 minutos máximo. Así es que si usted quiere un desayunito de un ceviche de concha, pues no va a perder tiempo, no va a ser muy difícil. Si usted tiene todos los ingredientes a la mano, pues será rapidito, en 15 minutos. Muy bien. ¿Qué me hace falta? Voy a cortar un poco más de tomate. Perfecto, muy bien. Nada más hay unos cuadros. Yo tengo mucho cuidado en que todos tengan aproximadamente el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque se ve mejor, se ve bonito. Y además, pues, usted va a tener una presentación regular y un sabor especial también, ¿verdad? Sabe diferente cuando corto pedazos más grandes y otros más pequeños, sí, sabe diferente. ¿Por qué? Porque hay más intensidad de sabor y menos intensidad de sabor en diferentes sitios. Así es que cortamos igualito. Perfecto, perfecto. Muy bien, voy a ver esto, tarjetito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, yo tengo por acá mi cebolla, que recuerden que nada más la tenía cortada en pluma. Yo voy a colocar algo de agua para eliminar los ácidos de la cebolla, porque yo no quiero que estén presentes. Yo quiero nada más que sea como un incurtido, como un encebolladito. Es que vamos ahí a lavar muy bien. Voy a escurrir, tengo por acá un cernidor. Vamos a eliminar el exceso de agua, nada más la lavamos. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle algo de aceite. Perfecto. Y algo de sal. Solo sal, nada más sal. Algo de aceite. El limón no, ¿por qué? Porque yo ya tengo mucho limón en la preparación de mi ceviche. Así es que, estamos ahí. Y lo que voy a hacer es mezclar con el tomate para hacer un encebollado de base de mi ceviche. Vamos, voy a levantar la tablita para que sea más fácil pasar este tomate para acá. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a mezclar. Perfecto. Y va a hacer otra base importante de mi ceviche. Perfecto. Y va a hacer otra base importante de mi ceviche. Perfecto. ¿Qué me hace falta acá? Pues me hace falta mi hierbita o el culantrito. Así lo llaman en la costa, la hierbita, al cilantro. Es que vamos a cortarlo ahí. Voy a lavar este cuchillito. Muy bien, así hay que tratar con cariño a las cosas. Vamos ahí. Y cortamos muy fino. Para que se sienta nada más el perfume del cilantro. Voy a cortar primero en la una dirección, luego en la otra. Y listo. ¿Qué voy a hacer con este cilantro? Pues voy a mezclarlo con mi encebollado que tengo acá de base para acompañar mi ceviche. Muy bien. ¿Quieren verse lindas? ¿Quieren verse guapos? Pues ustedes tienen que ir a Esbeth Nadia, Julio César. Cuéntanos en dónde están ubicados. Analía, una recomendación que nos viene bien a todos. Esbeth Nadia, centro de belleza con más de 35 años de experiencia, ofrece servicios para el manejo de tu imagen de manera integral, mediante el cuidado del cabello, uñas, piel y cuerpo. Encuéntranos en la avenida del Estadio 433, de 7 horas 30 a 20 horas, o reserva tu cita al 288-0106. Síguenos en Facebook, en Esbeth Nadia, Ecuador. Muchas gracias. Ya sabes que a dónde tiene que ir cuando quiere verse guapa, cuando quiere verse guapo también, ¿no es cierto? Además, darse un gusto y relajarse un momento. Muy bien. Yo voy a mezclar mi preparación que tengo por acá, con mi preparación de las conchitas. Todavía no se ha enfriado del todo, no se preocupe. Porque en honor al tiempo yo voy a mezclarlo ya. Pero usted puede esperar que se enfríe un poco más, o también mezclarlo con algo más de hielo. Pero mire, voy a mezclar esto muy bien. Y todavía le falta líquido, ¿verdad? No, vamos a poner ahora algo de jugo de limón. Y recuerden que ese jugo de limón tengo con algo de hielo. Ahí voy a enfriar un poco más. Muy bien, riquísimo este ceviche. Yo voy a colocar el jugo de limón acá para rescatar todo el sabor que se quedó en la base de mi olla de la cocción de las conchas. Perfecto. Muy bien. Usted quiere quizá aquí agregar algo más de líquido, pues puede agregar algo de agua también, o también algo más de jugo de limón. Y si es que le gusta, pues algo de jugo de naranja. Pero yo le recomiendo que sea la naranja agria para no cambiar la base de sabor de nuestro ceviche. Y usted se perdió algún detalle de la receta, no se preocupe. Vaya, tome papel y lápiz y anote todos los ingredientes. Ceviche de concha Ingredientes Aceite, cantidad necesaria Una cebolla perla Un diente de ajo Medio pimiento verde Veinticinco conchas Media cucharadita de mostaza Sal y pimienta al gusto Un tomate riñón Seis limones Y culantro, cantidad necesaria Eso ya con este ceviche listo, preparado para ustedes. Así es que miren acá, lo que yo he hecho es agregarle algo más de líquido. Pueden agregar agua hervida o pueden agregar también caldo de pescado, si quieren algo más de jugo de limón, pero cuidando que no sea demasiado ácido. Así es que ustedes ahí miren lo que mejor puedan hacer. Voy a servir este ceviche Vamos ahí Perfecto Un poco más Tenga bastante contenido De conchitas, cebollita por ahí también Muy bien Perfecto Usted quiere nuevamente el detalle de esta receta porque por ahí se perdió De algún detalle no se preocupe porque puede mirarnos en nuestra página web www.telerama.es Además de escribirnos comentarios, sugerencias y preguntas a redes sociales en Twitter, arroba hoycocina.es Y en Facebook, hoy en la cocina. Además que puede llamarnos a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Si usted necesita cualquier detalle, pues puede hacerlo. Siempre estamos para servirle. Perfecto. Voy a colocar por ahí esta conchita. Lo he puesto aparte para que pueda yo al final utilizarla y se mire. Muy agradable. Muy agradable. Vamos a cortar un poco de cilantro. Vamos a ver unas hojitas que se vean bonitas por aquí. Perfecto. Y colocar acá, cerca de esa conchita. Tengo también unas rodajitas de limón con las que voy a acompañar. ¿Por qué? Porque el limón es la base de esta receta. Así es que se va a mirar muy bien. Voy a acompañar de algo de canguil, maíz reventado. Yo voy a colocarle ahí al lado para que podamos acompañar. Ahí colóquenlo como mejor puedan. Voy a colocar en tres lugares diferentes porque tengo tres elementos. Tengo por aquí también algo de tostado. Y de pronto por aquí un par de chiflecitos. Vamos a colocar en esta esquina. Van a quedar muy bien. Muy bien. Puedo hacer estos chifles en casa también. Nada más es verde, frito en abundante, aceite. Perfecto. Muy bien. Toma de acá. Perfecto. Espero que haya aprendido y que haya disfrutado mucho de este ceviche. Que lo prepare a media mañana para su familia. Que lo disfrute mucho. Nos vemos mañana. Paz y baloa. Coja su pela pa...